Por una reforma penal, justa, transparente, pronta y de pleno respeto a los derechos humanos, se pronunció el presidente Enrique Peña Nieto al inaugurar el quinto foro sobre justicia y seguridad, en el que participan organizaciones de la sociedad civil, juristas e investigadores especialistas en el tema. Con reformas transformadoras y una reingeniería institucional, los responsables de un delito serán sometidos a la justicia y serán sancionados con las penas que prevé la ley. El reto es lograr una actuación eficaz de la autoridad en un marco de protección y absoluto respeto a los derechos humanos. Alcanzar la paz, la seguridad y la justicia que reclaman los mexicanos es un desafío que exige el compromiso y la coordinación del Estado en su conjunto. Antes de iniciar su discurso, el mandatario de la Nación lamentó la explosión esta mañana de una pipa de gas en la autopista México-Pachuca que ha dejado por lo menos 20 víctimas mortales y más de 30 heridos. He instruido a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Gobernación para que a través de Protección Civil coadyuven y participen de los esfuerzos para las investigaciones correspondientes, pero sobre todo también para revisar las condiciones donde se encuentra esta vialidad federal y donde en los derechos de vía hay construcciones para que puedan desarrollarse trabajos en un futuro próximo que permitan darle a esta zona condiciones de mayor seguridad. En tanto, vaya para con los deudos nuestras expresiones de mayor solidaridad y respaldo para con ellos. Dijo que la reforma penal es uno de los reclamos más sentidos de la sociedad por lo que refrendó su compromiso con la seguridad y la justicia, las cuales solo pueden garantizarse con instituciones y leyes eficaces. Ante este reto todos estamos comprometidos y hago votos, primero felicito a quienes han participado y a quienes han hecho su esfuerzo mayor y comprometido a favor de este proyecto y hago votos porque realmente el compromiso y corresponsabilidad de autoridades, de poderes y de la sociedad en general nos permite realmente tener en este país un sistema de justicia que realmente venga a dar a los mexicanos condiciones de mayor seguridad y de justicia plena. En el evento participaron el presidente de México SOS Alejandro Martí, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sergio Armando Valls, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el titular de la Procuraduría General de la República Jesús Murillo Cara. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex.